De los ceros, entre nosotros existen cinco principios que nos motivan a seguir estas reglas. ¿No es así, señores? ¡Sí, señor! ¿Cuáles son los escuchos, señores? ¡A los, ayuntal, compañerismo, disciplina, sacrificio! Adelante, adelante, C2, adelante. Adelante, 09, adelante, aquí, C2, C2, qué rollo. ¡Mándale una línea al comandante C1, aunque sea de lavada! Dios lo hizo, pero el diablo lo protege, por eso no se queman, que el fuego esté muy caliente. Saludos pa' su gente, de parte de Cortés, para el cartel del Golfo y para el mando 3. Dios lo hizo, pero el diablo lo protege, por eso no se queman, que el fuego esté muy caliente. Saludos pa' su gente, de parte de Cortés, para el cartel del Golfo y para el mando 3. Se volvió a soltar el perro, buscando a quien morder, si le corres te alcanza y entero te va a comer. Para las peloteras, Cortés paga por ver, al frente con su gente no lo pueden detener. Comprobado, quedó en la última pelotera, donde los tarinos quisieron nadar, pero en la tierra. Se equivocaron de echar correnacuajos en la puerta del sol, nomás brillaban los balazos. Ese día, Cortés se preparaba con su cuerno de chivo y su chaleco antigranadas. Con sus 12 estacas, los chamacos, boom, bien pilas con sus metracas. Y una hembra que es de respetarse en la blindada, con Cortés bien lista para apajarse. Amante de la adrenalina, no te pongas enfrente porque fácil te extermina. Nabragados, no rajados y ánimo en el cuadro, así llegaron los comandos, rafagueando a los pescados. Junto a comandante Poli, comandante R1, se rifaron la vida por defender lo suyo y para proteger al jefe. Como fieles guerreros, el señor Metro 3, graduado pistolero, todo el cártel del Golfo. Que suene la tambora y que ruja las ametralladoras. Dios lo hizo, pero el diablo lo protege, por eso no se quema, que el fuego esté muy caliente. Saludos pa' su gente, de parte de Cortés, para el cártel del Golfo y para el mando 3. Dios lo hizo, pero el diablo lo protege, por eso no se quema, que el fuego esté muy caliente. Saludos pa' su gente, de parte de Cortés, para el cártel del Golfo y para el mando 3. Aquí estamos y no nos vamos. Por el radio se escuchaba el comandante reportando, también conocido como el papá de Satanás. El creador del credo y muchas cosas más. Con la hija de Satanás y el cuerno bendiscado, con el 308 apodado, el endiablado. O no más con una bomba, los manda a volar. ¿Para qué ahora si en verdad se crean super mal? Los niños pagan la chispa, el paga por más par que con todos sus juguetitos. Se divierten los combates en la última pelotera. Su señor mandó 3, por eso le gritaba, salte ya loco Cortés. Pero él quería darle el suelo a todos completitos, cayeron como boliche, uno por uno de hocico. Por eso el diablo lo protege, pa' que le eche ganas. Son socios y Cortés es el proveedor de almas, pero también por algo el de arriba no lo llama. Por sus buenas obras a gente necesitada, con dinero o sin dinero. A él eso no le importa, mientras no falta el parque. En las largas y en las cortas, donde sea que anda. Respeta pa' que lo respeten, pero si lo apuntas, él te tira con el cuete. La agrada es del mando 3 y a todo el cartel del golfo que supieron valorar lo que trae en el negocio. Dios lo hizo, pero el diablo lo protege. Por eso no se queman, que el fuego esté muy caliente. Saludos pa' su gente, de parte de Cortés. Para el cartel del golfo y para el mando 3. Dios lo hizo, pero el diablo lo protege. Por eso no se queman, que el fuego esté muy caliente. Saludos pa' su gente, de parte de Cortés. Para el cartel del golfo y para el mando 3. Saludos pa'l R1 y pa'l 75. Para el 71, para el poli y el Tampico. Para el eco 1 y para el 80. Saludos pa' los rojos y pa'l Chimo 50. Saludos pa' todo el cartel del golfo. Y para el señor Metro 3. De parte del señor Cortés. Y muchos más, compa, ya saben. El día está con madre, como para echarlo a perder con una pelotera. Saludos pa' los héroes, de parte del loco Cortés. Desde Reynosa, Tamaulipas. Valor. Creo en el valor. Porque de él depende mi vida. El mando, cree en la lealtad. Porque es el ejemplo que deberá seguir al lado de sus compañeros. Compañerismo. Es una virtud que nos hace ser más que compañeros. Con eso sí, que estoy dispuesto a dar la vida por ellos. Y seguro estoy, harían lo mismo por mí. Disciplina. Es el conjunto de normas que siempre debo tener presente. Sin sacrificio doy mi vida por líder y compañeros. Porque unidos, todos lo podemos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias!